Leopoldo era su nombre y su apellido Romero. Silencio es el que guarda la ausencia bajo su alero. Silencio es el que guarda la ausencia bajo su alero. De sol a sol, sudores sin amores, copla salada, le envejeció los ojos y la ilusión. Leopoldo tiene nubes en el sombrero y la puna le apura su corazón. Si la luna lo alumbra bajo el alero, su cansancio lo tira sobre un jergón. Y un sueño de balidos y tintineos lo envuelve como el humo de su fogón. Lo envuelve como el humo de su fogón. ¿Quién podrá escuchar los silencios que guarda y entender tantas lunas de ausencias en su alma? Leopoldo tiene nubes en el sombrero y la puna le apura su corazón. Leopoldo tiene nubes en el sombrero. Y la puna le apura su corazón. Y la puna le apura su corazón. Leopoldo tiene nubes en el sombrero y la puna le apura su corazón.